El gobierno sandinista a través del programa Usura Cero hizo efectiva la entrega de un nuevo desembolso a 22 emprendedoras, los cuales enteran 7 grupos solidarios en el municipio de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa. Digo que ya llevo mi décimo crédito, ha sido muy provechoso para mí, he progresado, he podido tener un negocio constante durante todo el tiempo que ha durado el programa. Ha sido de mucha ayuda para mí y para todas las mujeres que hemos obtenido este beneficio que nuestro gobierno nos ha dado, nuestro presidente y nuestras compañeras. Aquí para seguir trabajando nosotros y nuestros hogares, para el beneficio de nuestra familia y también para el beneficio del municipio, porque nosotros trabajamos para todo, no solo para la familia, y eso es lo que el gobierno quiere. Lo que queremos es trabajar y salir adelante con los esfuerzos tanto del gobierno como los de nosotros. El programa Usura Cero ha brindado atención a muchas mujeres de Río Blanco, permitiéndole avanzar en la restitución de derechos. Por ende, se ve reflejado el acceso al crédito y sobre todo a espacios donde puedan trabajar por cuenta propia, desde sus hogares con el beneficio de pagar intereses bajos. Este país es un país en donde tenemos un gobierno que nos da oportunidades a todos y a todas, sin distingos de colores políticos. Pero nosotros nos tenemos que apropiar de todas esas oportunidades para darle un nivel de vida a nuestra familia diferente. Este es un derecho de ustedes, aquí no les estamos haciendo un favor, es una reivindicación de derechos que se les está haciendo a todas las mujeres nicaragüenses. Desde Río Blanco, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.